CINDA Compa la llevo a Estrella, compa a la playa, la llevo a la fina y... Llega Cartagena, eres la reina del mar CINDA Noches de Cartagena que fascinan En los años 1600, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Llega Cartagena, eres la reina del mar CINDA